No nací entre paredes de adobe Y por una yo tuve un petate Con juguetes jamás me entretuve Y de amiga no me quiso nadie Por lo pobres que fueron mis padres Que hasta creo que murieron por hambre Desde niña rodé por el suelo Arrimada con tíos y parientes Mendigando cariño y consuelo Despreciada por mis propias gentes Pero vi que las leyes del suelo Nada más las dominan los fuertes Y por eso luché como fiera Alcanzar la fortuna y la cumbre Para hacerme una dama y señora Yo vendé mi destino a la lumbre A gritarle a la gente de altura Que no humille a la gente que es pobre Hoy que ven que el dinero me sobra Se aparecen parientes y primos Pero toda esta gente que es pobre Pero toda esta gente me estorba Yo no tengo siquiera sobrinos Pa' ponerme las nubes de alfombra Mis fracasos fueron mis padrinos Y por eso luché como fiera Alcanzar la fortuna y la cumbre Para hacerme una dama y señora Yo vendé mi destino a la lumbre Pa' gritarle a la gente de altura Que no humille a la gente que es pobre Pide repartor La crucified La round La sidécure Lacry Gracias por ver el video